Esperamos que los temas les hayan fortalecido en cuanto al tema de la prevención de la violencia contra la mujer. Como ya dijeron las panelistas en todos los ámbitos, decía doña Angelina, de que nuestra cultura está muy arraigada en nuestros valores. Todo esto que es contra la mujer, a veces en lugar de que nos ayude, nos aleja más de la realidad de prevención. Y como decía el señor Paola, de las responsabilidades que tenemos también como mujeres, de velar nosotras mismas por nuestros propios derechos. Como decían en el tema de las preguntas, hablaban acerca de por qué en las casas se da y cómo lo podemos prevenir, pero nosotras mismas tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena. Algo que me llamó mucho la atención en cuanto a este día del 25 de noviembre, fue que decían que las mamás tenemos que denunciar la violencia contra la mujer para que no se vuelva a repetir en nuestras hijas. En lo personal, yo ya soy mamá y tengo una hija. Y yo no permitiría la violencia contra mi persona, porque no quisiera que algún día la practicaran contra mi hija. Y así nosotros tenemos que tener ese pensamiento. Porque como decía el señor Angelina, vienen las suegras, lo hacen a las nueras, vienen las nueras, algún día van a ser otra vez suegras. Y seguimos y seguimos con la misma llanta, dando vueltas, dando vueltas. Y entonces tenemos que cambiar esa llanta y hacer los baches que sean necesarios para que cambie realmente. Entonces lo que yo sufrí de nuera, ya no quiero que lo vuelva a repetir con mi nuera, con mi hija, y así tenemos que cambiar el pensamiento poco a poco. Y esto ha sido uno de los objetivos de este panel, fomentar la cultura de paz en nosotras y reforzar nuestros derechos y nuestras responsabilidades.